¡Ahhh! 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 Su atención por favor, la película dará comienzo en algunos instantes. Recomendamos mantenerse en sus espiestos. Les advertimos que este film tiene escena fuerte y que posiblemente sea censurada. A continuación, las brujas le salen y la perrilla del no nacido. Es un coferilla y son chaves que pasó. La vieja probida use muertas de temor. Gente que supieron que anda acá en el Uruguay. El nuevo anticristo es el aborto legal. No, aborto, no, aborto, no. Es ilegal, es antinatural. No, aborto, no, aborto, no. Qué sacrilegio, qué terrible decisión. El doctor puede decidir si no lo quiere hacer. La que aún no puede decidir es mi mujer. La puta madre, tengo justo once hijos como es. Pongo un cuadro de fútbol para darles de comer. Es una correnta que no se sabe cuidar. Hasta que las tropas yo te estrecho y lo dental. Son el cuerpo y el alma el mismísimo satán. Habría que mandarlas en un barco a cualquier tal. Tienes que saber lo que es la responsabilidad. A ver si allá salen a sorrear. Allá te cortan un dedo para que respetes. Imaginate lo que te hacen si te agarran haciendo un pez. Esto no lo pienso permitir que con mis impuestos maten un gurí. En Uruguay hay que hacer así. Maparla toda hasta la nariz. En vez de luchar por el amor porque no lo hacen por el orden y progreso. Estas son las cosas que hay que evitar. El Señor lo dijo tu cuerpo es Él y tú no eres nadie para disponer sobre el cuerpo que Él te ha dado. Pero en el Estado eso es diferente pues parece que Él sí puede disponer sobre nuestros cuerpos porque para disponer de esto ya está la tele y se supone que aquellas mujeres que muchos besos trasladan el viento ahora resulta que son unas brujas comparables con las de los cuentos. Ahora entiendo por qué había más mujeres en Uruguay ocupen menos lugares. ¿Cómo controlás que no te transformen en sapo? Vos sabés juzgue lo que juzgues aunque no te guste vos igual sabés Vos sabés que si el asunto es decotado termina siendo para algunos tremendo negoción y viene gente a demostrar que se está barajando mal y te muestran carteles como en la caja de cigarros y los que eviten de luto guardan la culpa en el placar lo hacen de canuto por la puerta de atrás dice el doctor que hay que esperar que esto no es solo voluntad que obligan a sentarte en el banquillo del acusado el amor de madre a hijo no tiene nada que ver estas elecciones o debería ser crece 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 todo en este mundo crece el sol cuando en enero después de un invierno frío da comienzo el año entero sale vida aparecen maravillas aparecen elecciones naturales de la tierra cosas de naturaleza las ideas los valores son culturales y humanos los prejuicios las creencias la opinión popular puede no ser natural piensen 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 la naturaleza elige porque no elegir uno como la naturaleza lo que no es es oportuno no hay estado patria o líder que deba elegir por uno no hay cultura ni creencia que deba elegir por uno